De latino a guía Y este es uno de los meses del año más movidos comercialmente Todos estamos enfocados en nuestra progenitora que se merece todo el amor También los regalos y los festejos ¿Por qué meternos en este asunto comercial cuando la situación de la economía No deja ni el más mínimo espacio para presupuestar o flores o regalos o almuerzos con familiares Hoy en Vivir Mejor estaremos analizando con Leonor La Torre El verdadero valor de celebrar el Día de las Dadoras de Vida Y estamos hablando de las Madres Gracias Leonor por estar con nosotros Y Carlos se ve como una mamacita Vaya que hoy estás bella Estás más preciosa que nunca Ya estoy caliente Si no fueras madre de mi amigo te diría que hasta ¿A qué hora es la cita? ¿A qué hora es la cita? Ay tan divino, gracias por esa bienvenida Carlos De verdad que ustedes me hacen el rato Y bueno vamos a hacérselo a esas madres que están esperando hoy ¿Qué es lo que le vamos a decir en este mes? Sí señor, porque es el mes de las madres Y muchos se preguntan Así como que ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido verdadero, Leonor De celebrar este día tan importante o este mes? Y desde cuándo y por qué se celebra en el mundo Y en muchas ocasiones a las madres Especialmente ya este domingo que está por llegar El próximo domingo Bueno es importante La respuesta la dio Carlos ahorita Es importante celebrar a las madres Por la razón más linda y más básica Porque ellas son como dijo Mayela Las dadoras de vida Sin ellas ninguno de nosotros Estaría aquí ni allá Allá detrás de las cámaras Dando más vida Haciendo que el planeta exista Entonces ¿Qué motivo más importante que la vida Mayela? O sea por eso es importante celebrarla Y como los signos son importantes Y las señales son importantes Por eso tenemos que escoger un día para eso Cuando empezó hace mucho tiempo en Inglaterra Fue donde empezó esto Cuando se celebraba un domingo de servir Entonces había muchos criados En la Inglaterra de ese siglo Que era la más importante Y se le daba un día pago a los empleados Para que fueran a servirle a sus madres Ay que bonito Que bonita historia Pero este no es un día de la madre fácil Este que viene creo que en la historia Nadie lo va a pagar Uno de los más complicados días de las madres Que vamos a experimentar ¿Cómo cambiar esa percepción entonces? Bueno hay muchas maneras Eso es cierto Tenemos que ser realistas El mundo ha cambiado mucho Hoy estamos con situaciones de enfermedades mortales De pandemias Bueno una cantidad de cosas que no entendemos Cierto Pero las mamás están allí Son sagradas Hay que respetarlas Hay que valorarlas Cualquiera que sea La situación económica La situación emocional Eso es importante La situación emocional No tanto como la económica Porque eso pasa Con una sola florecita Con una comida junto Pero la situación emocional Que tan lejos estamos De nuestras madres emocionalmente O que tan peleados Estamos con nuestras madres Porque pasa Eso es una realidad Que tenemos que aceptar Muchos no hemos tenido Una buena relación Con nuestras madres Muchos tenemos recuerdos negativos Porque por alguna razón Muchos son adoptados Y se dieron cuenta Bien tarde Que eran adoptados Y hay una cantidad De situaciones emocionales Y el día de las madres Sirve para limar Todas esas perezas Y para llegar a una reconciliación Sí Para restaurar Exacto Es bien bonito Y tenemos que darnos cuenta Que las madres Para nosotros Significan tantas cosas Significan todo Nuestra vida Si no fuese por ellas No estuviésemos aquí Y sus cuidadosas Hay que definitivamente Reconocerlos Por ahí dicen que Todos los días Son el día de las madres Entonces para qué La vamos a celebrar El domingo Si todos los días Es el día de las madres Bueno yo me conozco Tengo el privilegio De conocerme muy de cerca La historia De estas dos personas hermosas Que ustedes tienen aquí Y por ejemplo En el caso de Mayela Que su mami va Y viene la visita Y bueno Ella la aprovecha Todo el tiempo En el caso de Carlos Él es hijo número uno A Él asuma Y único Y a veces Entonces Él siempre Él es un buen hijo Entonces la pregunta de él Yo la entiendo Si él todos los días Se porta divino con su mamá Si él le da lo mejor A su madre Entonces para qué celebrarla Precisamente Porque Todos Especialmente las madres Tenemos sentimientos De soledad Y abandono Porque ya los hijos Están grandes Hicieron sus carreras Bla 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 Tienen su familia Tienen su familia Entonces tenemos ese sentimiento Eso está muy profundo Entonces Hay que Aunque las tratemos lindas Aunque las tratemos bien Hay un día en que hay que decirles Que tú eres la más linda Todos tenemos necesidad De ser reconocidos Y las mamás No son la excepción Exactamente Entonces en esa necesidad De reconocimiento Tenemos que ese día Con el detalle más simple Mami ven a tomarte Una sopa conmigo O no vayas a cocinar hoy Porque yo voy a ir Hasta tu casa Hacerte lo que más te gusta Sin tener que gastar mucho Hacer detalles Recordarle a ella Que ella es el ser Más importante del planeta ¿Y qué sucede En estos momentos? Como le decía Carlos Ok Todos los días Las celebramos O las llamamos O tenemos detalles lindos Con ellas Sin embargo Aunque querramos No hay dinero Para poderles comprar Los regalos Que anteriormente Estábamos acostumbrados A hacerles Y entonces No era un regalo Sino que eran muchos Tal vez uno Por cada año La situación Ya ha cambiado Danos algunas ideas Creativas En las cuales Estén cargadas De sentimientos Y que se deje a lado Esta comercialización O este apego A lo material De lo cual hablábamos Anteriormente Bueno muy bien Nosotros tenemos Un grupito De ideas Porque más que saber Si la mamá Es bien espontánea O que personalidad Tiene Más importante Que todo eso Hay que tener en cuenta Mayeli y Carlos Que mamá es Si es una madre inmigrante Si es una madre soltera Si es una madre Que tiene problemas Con su progenitora O sea Si es una madre Que está molesta Con la suegra Si es una madre Que vive con las dos suegras En la misma ciudad O sea Eso es lo que hay que tener en cuenta Para que sea Como dice Mayela Un momento emocional bonito ¿Verdad? Entonces por ejemplo Si es una madre inmigrante Acercarnos No solamente tiene que ser Nuestra madre Mayela Nuestras amigas Que son madres Y tienen a sus hijos lejos Esa es una excelente idea Entonces llamar a esa madre Que tú sabes que es inmigrante Y que tiene a sus hijos lejos Y visitarla Ajá Visitarla Esa es la manera más linda Y no tienes que gastar nada Estoy aquí Porque yo sé que tú estás hoy Muy triste Porque tus nenes están lejos Vamos a comprar una tarjeta Que es cinco dólares Y vamos a llamar Qué bonito Eso es lo importante Eso es un ejemplo muy lindo De las cosas que podemos hacer Y cómo podemos celebrar A nuestras madres En su día Y no solamente como tú dices A nuestras madres Sino también a las suegras En mi caso Me uno a esto Porque yo En vez de una Tengo dos Qué rico Y recordar Mayela Que las suegras Son nuestras madres políticas Sí, señor No las podemos evitar Sí Y aunque son suegres Son madres Son madres Y hay que amarlas Yo no puedo ser hijo único Tengo madre de la televisión Tengo madre psicológica Tengo madre espiritual Tengo madre Madres de madres Porque a mí me fascinan las madres Y que hay de aquellas madres Que entraron en el anonimato De sus propios vivas Para vivir Con sus adorados nietos Bueno, pues el próximo lunes En Vivir Mejor Hablaremos de todas esas madres Que se sacrificaron Para ayudar a sus hijos Y también a sus nueras A realizar sus carreras Apoyándolos Criando a sus nietos A los hijos de sus hijos Si usted es una de esas madres O es una de esas abuelas Es una madre Que tuviste la oportunidad De tu suegra O tu mami Que te ayudaron En la crianza de tus hijos Llámenos Aquí queremos En el programa Hacerle un reconocimiento Muy especial Así que Aquellas mamás Que estén dedicadas A criar los hijos De sus hijos Sí, señor Comuníquense con nosotros También Eso es Un trabajo arduo Que no tiene valor Es increíble Incalculable Así es No hay como pagarlo No hay Sí, señor Gracias, Leonor Por haber estado Con nosotros En el día de hoy Y seguramente Tú vas a estar Muy regalada De amor En el día de la madre En el día de la madre Claro que sí Un beso Y nos encanta Tenerte con nosotros Y recuerde Que todos estos consejos Y recomendaciones De nuestra querida Motivadora Leonor En vivir mejor Ustedes pueden accederlo A través de nuestra página En internet www.delatinosoe.tv Allí tienen la dirección Para que ustedes entren Vean todas esas entrevistas Se rían un poco Tomen nota Y pongan en práctica Los consejos De esta maravillosa mujer De esta maravillosa mujer De esta maravillosa mujer Hasta la misma